Benny Morales, este es tu tema Linda Tarmañita Suéltala papá, suéltala Para su madre, la bella luz Vamos Martín, arroyo, eh Benny Morales Oh, Chotín Salucha, salucha ¡Pásame la pati! ¡Bonito Bociones! ¡Ay! De cerro más elevado Hay un vestido Linda Tarmañita Pero para siempre Por dos machos careños Quédate a tu casa Ya te yo comento Quédate a ti pasamos ¿Qué cosa querías? De mi pobre teto Comiendo pastito Yo te he mantenido ¿Qué cosa querías? De mi pobre teto Comiendo pastito Yo te he mantenido Por dos machos ¿Qué cosa harías? Un cerro más elevado Lindo ser mi guitarra Recuerdo mucho cariño Te daré tu beso Y aunque yo me toco Que te he reposado Que cosa querías De mi pobre vida Con mi copacito Hoy yo te he mantenido Que cosa querías De mi pobre vida Comiendo pasito Yo te he mantenido Que cosa querías De mi pobre vida Comiendo pasito Ahí Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido Ay, 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 ay Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido